¿De qué canal? ¿Para qué se hace? ¿Se le vince a Veracruz, NMAS? No es que deba apoyar. Ah, no debe apoyar a hacer conciencia a la gente. No debe apoyar, nosotros somos reporteros, somos negatistas. No somos reporteros. Gobernador, gobernador, yo quiero que te dé una pregunta, si me permite, por favor. Huitlágua García, gobernador de Veracruz, se confrontó verbalmente con la periodista de NMAS, Denise López Barra, después de que lo cuestionara sobre el más reciente caso de maltrato animal, en el que se reportaron tres perritos muertos con heridas de arma blanca hallados en bolsas negras de plástico en la Colonia Revolución el pasado 14 de junio. En el video que circula en redes, se ve al mandatario molesto porque no han difundido en sus respectivos medios sobre la evolución del caso, a lo que ella responde que los medios no son voceros. Antes de retirarse, el gobernador reiteró que Televisa no apoyaba y que debería ayudar más a la concientización de las personas, por lo que la reportera le respondió que no era su obligación. Gracias por ver el video. Gracias.